La competitividad está ya sobrepasando globalización, como la bandera representativa de la nueva economía. Esto porque la competencia global se ha convertido en el reto principal de las economías industrializadas. La realidad es que el campo de juego global ha cambiado ahora, y han surgido nuevas iniciativas competitivas que hacen el dominio de una sola región, país u organización casi imposible. Las nuevas expectativas de valor, calidad y requerimientos del cliente sobre lo que producimos, vendemos y mantenemos alrededor del mundo son ahora la raíz de la evolución económica global. Y las estrategias responsables del éxito de las organizaciones de hoy no serán suficientes en el futuro. Las organizaciones deben ahora competir no solo por los clientes, sino también por el conocimiento y por inversionistas. La creciente movilidad de mano de obra y capital, así como los cambios en las expectativas del consumidor, en el multiculturalismo, en la lealtad del trabajador y en la demografía generacional, están creando ambientes adaptables que exigen visiones adaptables. Visiones, visiones basadas en una clara compresión de lo que se requerirá para enfrentar las crecientes exigencias de la competencia global. Simplemente dicho, hoy en día, todas las ventajas competitivas de nuestras organizaciones están en riesgo. Los países y organizaciones que deseen tener éxito en este nuevo mundo deben aprender a ver la competencia global como una oportunidad. La oportunidad para hacernos mejor, para alcanzar estándares más altos. Nuestro enfoque debe ser entregarles cada vez mayor valor a nuestros clientes y socios, mejorando nuestras organizaciones y la efectividad de su personal. Ampliando sus capacidades y aprendizaje con énfasis en liderazgo, innovación, orientación al cliente, colaboración y recursos humanos. Parece tarea difícil y en verdad requiere mucho esfuerzo. Pero se puede lograr a través de iniciativas estratégicas que atiendan estos cinco retos claves. Liderazgo visionario. Innovación en productos y procesos. Excelencia orientada hacia el cliente. Estrategias de subcontratación y asociación. Y nuevos enfoques hacia nuestros recursos humanos. En esta original videoconferencia, les hablaré sobre los retos de la nueva competencia global. Y sobre los cambios de comportamiento organizacional que se requieren. Los haremos en dos módulos. En el primero, analizaremos el liderazgo visionario en las organizaciones competitivas exitosas. Y cómo lograr excelencia organización con innovación y satisfacción del cliente. En un segundo módulo, repasaremos el cómo lograr mejor la efectividad y capacidad organizacional integral. Con énfasis en subcontrataciones, asociaciones y estrategias de recursos humanos efectivas. Los invito a todos a participar. Gracias. 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 Gracias.